Hoy viernes primero de febrero del año 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua es sede de la presentación del proyecto Seis Ciudades. Y esta mañana también me acompaña la licenciada Elsa Jiménez Larios, quien está apoyando este proyecto. Platícame Elsa, bueno, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. Platícame un poquito, ¿qué es lo que haces tú en este proyecto? Bueno, yo estoy acompañando el proceso de las compañeras en estas seis ciudades, desde la perspectiva de derechos humanos y género. Me interesó mucho apoyar el proyecto porque a pesar de que la perspectiva de género se ha permeado en muchas de las áreas y sectores gubernamentales y de la sociedad civil, este proyecto es pionero a nivel nacional porque se incorpora con un enfoque de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un concepto que se está construyendo en el país y el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil ahora estén tomando como una tarea el precisamente monitorear, evaluar y proponer políticas públicas de seguridad ciudadana con perspectiva de género, bueno, es todo un reto. Elsa, si me pongo a decir, vaya, tu currículum sería llevarme toda una entrevista de varios días porque sé que eres experta en derechos humanos, estuviste como visitadora general de la Procuraduría de Derechos Humanos en Tijuana, si no me equivoco, en Baja California. También hace unos momentos ella nos acaba de presentar un modelo de centros preventivos para justicia de las mujeres. Platícame un poco de estos centros. Bueno, en México, bajo el concepto de seguridad pública, pues lo que se predomina es la persecución de delitos. En el momento en que cambia el paradigma y este se convierte en seguridad ciudadana, entonces, bueno, uno de los elementos de la seguridad ciudadana es que pone al centro de las políticas públicas a los y las ciudadanas y entonces, en lugar de cohesión y sanción, pues entonces trabajamos la cohesión social y comunitaria con participación ciudadana. Pero bueno, esto hay que traducirlo específicamente en programas, proyectos, acciones en los que colaboren la sociedad civil y el gobierno. En el caso de Chihuahua, tenemos dos centros de justicia, uno aquí en Chihuahua, uno en Juárez, y estos centros fueron apoyados desde la CONAVIM, pero bueno, posteriormente este proyecto se retoma desde la perspectiva de la seguridad para que fuera un proyecto mucho más integral y entonces trabajarlo con una perspectiva de violencia contra las mujeres y no solamente de delito. Entonces, bueno, ahora lo que hicimos fue presentar el modelo, este modelo, con esta perspectiva de trabajo, de prevención, de atención, sanción, pero también seguimiento, seguimiento de precisamente los casos que se llevan en los centros de justicia. El proyecto es un proyecto en el que se han hecho alianzas estratégicas con diferentes organismos internacionales que han apoyado fuertemente este proyecto. Ahora, bueno, ya en estos organismos internacionales como ONU Hábitat, es tomado los centros de justicia para las mujeres en México como una buena práctica. Cuéntame un poquito de cómo nació este proyecto de los centros preventivos y cómo es que ha funcionado hasta el momento, con lo que ya se tiene preparado, con lo que ya se ha hecho. Los centros fueron apoyados con recursos de seguridad a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para los estados desde el año pasado y 21 estados están en su etapa precisamente de creación de estos centros. Hicimos, por ejemplo, con el apoyo de la Cámara de Diputados, un presupuesto etiquetado para género, hicimos capacitaciones. Por primera vez hicimos las cosas por el principio y el principio es seleccionar al personal adecuado para poder dar servicios profesionales, personalizados. Se capacitó al personal a 100 personas de cada una de estas entidades de la República a través del INACIPE con un nivel de diplomado específicamente de operación de centros de justicia en el modelo. Se hicieron varios eventos de capacitación, otro diplomado en trata, o sea, temas especializados. Todo el año se trabajó arduamente. Finalmente culminamos con la publicación de todas las metodologías, o sea, el modelo, los protocolos de medidas de protección y los protocolos de usuarias y víctimas de los centros de justicia. En el modelo que nos presentaste hace tan solo unos momentos, estábamos presenciando también la oportunidad que tienen las mujeres de poder llegar a un lugar y sentirse cómodas y seguras. Bueno, cuéntame, ¿dónde existen estos modelos? Actualmente en nuestro país ya existen esos modelos, ¿ya se están aplicando? Sí, o sea, los 21 estados que están ahorita construyendo sus centros, fueron rigurosamente revisados los proyectos arquitectónicos. Una de las primeras claves de éxito, según con los especialistas lo trabajamos, es elegir el lugar en donde se va a construir un centro de justicia que tiene ciertos requerimientos de accesibilidad, de transporte, una serie de indicadores que tuvieron que tomar en consideración las entidades federativas para elegir primero el lugar y luego el diseño arquitectónico que fue cuidadosamente revisado para que este cumpliera, ¿no? Como con lo que hoy presentamos, que el diseño cuida mucho, no solamente la seguridad, sino va facilitando la ruta de atención, ¿no? Por sí mismo, el diseño arquitectónico da confianza, es un lugar cómodo, agradable, que por primera vez, ¿no? Da la sensación de que llegas a un lugar diferente, a un lugar en donde el centro realmente de atención, ¿no? Es para ti, ¿no? Muy bien, ¿y qué es lo que sigue además de estos centros? ¿Qué es lo que están planeando ahorita? ¿Qué es lo que se planea? Se planea que esté en todas las ciudades de nuestro país, que exista en todos lados, pero ¿qué sigue más allá de esto? Bueno, los centros de justicia no es un proyecto que está desvinculado, es un proyecto que está articulado con otras instituciones. ¿Y qué instituciones son estas, Elsa? Perdón. La primera institución con la que tiene que estar coordinada y vinculada al centro de justicia son con los centros de emergencia, en donde reciben las llamadas de emergencia del 066, la de denuncia del 089, hay una conectividad directa, ¿no?, entre este centro de emergencia y los centros de justicia. Y, como sabemos, pues en estos centros de emergencia se hace el despacho de las instituciones que tienen que atender la emergencia. Si ponemos el ejemplo de una atención de un incidente de violencia contra alguna mujer o en el hogar, entonces, bueno, aquí entra la especialización de la policía, la policía que tiene que atender estos casos. Entonces, el modelo no inicia en el centro de justicia, inicia con los operadores y operadoras telefónicas que están capacitadas, que están siendo certificadas por el Instituto Nacional de las Mujeres. En los municipios se apoyaron, por primera vez, con esta perspectiva de seguridad ciudadana, la creación de unidades especializadas para la atención a la violencia de género. Y la unidad especializada no te la da el hecho de que te comisionen a una patrulla que va a atender estos casos. Es que los institutos de profesionalización de la policía acrediten a estos oficiales como profesionales para la atención de estos temas. Entonces, la ruta de atención tiene tres componentes. Los centros de emergencia, la policía y los centros de justicia para mujeres. Es todo como funciona este, bueno, precisamente para poder funcionar, para que sea funcional este proyecto que tienes de comunidades y de seguridad ciudadana. Me parece muy bien lo que haces, Elsa, me parece extremadamente excelente. Esperamos que todos los centros de justicia de nuestro país y además de otros países puedan funcionar de esta manera y que ahí estén las personas capacitadas y adecuadas para que finalmente nos puedan apoyar y ser parte de ello. Elsa, ¿algo más que quieras agregar sobre lo que estás haciendo? Bueno, pues más de lo que estoy haciendo yo quisiera realmente resaltar el proyecto de las seis ciudades que precisamente lo que está haciendo es darle seguimiento a estas políticas públicas. Entonces va a ser muy importante que nos compartan precisamente los resultados de todo este monitoreo y evaluación que están haciendo de las políticas. Yo, bueno, en este momento compartí lo de los centros de justicia, pero los centros de justicia, las unidades especializadas, los centros de emergencia son parte, ¿no? Son parte de este proyecto, pero desde el otro lado, ¿no? Del monitoreo, evaluación y recomendación de políticas públicas. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que se haya tomado la iniciativa, como en muchas otras cosas en Chihuahua, ¿no? Las compañeras de las organizaciones civiles, pioneras. Yo creo que en Chihuahua hay un ejemplo muy importante de participación ciudadana que debe ser tomado en considerado y escuchado. Así es, bueno, pues esta fue la entrevista que tuvimos la oportunidad con Elsa, que ella se está encargando de los centros de justicia para las mujeres en nuestro país y que además pueda tener un futuro mucho mayor, ¿no? Con la participación ciudadana y con este proyecto de seis ciudades que esperamos la evaluación hasta finales de este año. Elsa, que tengas un excelente día. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.